La adicción sexual se parece a la adicción a los deportes extremos, no a la droga, a los deportes extremos, la búsqueda de la adrenalina, de que suba la adrenalina. Esa sensación que le da llegar al clímax, ellos quieren más, necesitan más. Entonces, el adrenalina, un adicto al deporte extremo, le asusta subirse a un body jumping, le asusta al máximo, pero cuando se tira, se apea, esa adrenalina que le sube, eso es incomparable, eso es incomparable porque yo soy adicta a eso, eso es incomparable. Pero eso depende, depende del tipo de cosas que haga el adicto sexual también, porque cuando entra en diferente tipo, porque si es tener una relación con otra persona normal, claro, va a tener una satisfacción normal, pero cuando utiliza quizás cosas, si lo hacen es el momento, o porque está utilizando objetos. Es lástima que yo no lo puedo decir aquí. Es normal, es normal, pero quizás no es malo también, tampoco utiliza objetos objetos objetos. No, pero todo tiene un límite. Claro, nadie es exceso, porque yo he escuchado a gente que ha utilizado botellas, el caso es que se ve en los hospitales, que es increíble. Entonces eso ya es ahí. Ya hay, pasa. Entra en una patología, pasa de lo normal. Ahí voy con mi queridísima amiga Angie, porque así yo no he identificado mucho. Y es porque tú estás buscando más allá del placer, déjame buscar más. Porque el vacío que tiene en su vida lo está llenando con eso. Eso es igual como los hombres que son mujeres, ¿eh? Sí, claro. Que tenemos que definir. Pero hay una parte que tiene que estar realmente ya especificada. Como toda adicción, ustedes lo han dicho bien claro, tú siempre quieres más. Por eso, hemos escuchado testimonios de hombres que duran, empezaron yendo, por ejemplo, a una sex shop. Y después que pasaban tres horas, después querían siete, buscando pornografías. Pero nada, por eso digo, o sea, fuera de la patología, fuera de la patología. Por eso. Ahora bien, dentro de la patología, eso es muy normal. Dentro de la patología, fuera de la patología, vámonos, una adicción sexual, meme. No, la intensidad sexual. Utilizar objetos sexuales, juguetes sexuales, utilizar juegos. No, eso no tiene nada que ver. Amarrarse, vendarse los ojos, desempeñar papeles. Eso está dentro de lo normal en una relación. Ojalá todas las relaciones lo hagan para que dure su relación. O sea, para que dure ese deseo sexual en esa relación. Porque eso es parte de... Es súper interesante el tema. Pero tenemos que ir a un pequeñísimo corte. Y ya regresamos. Para que ustedes sigan escuchando sobre este tema tan importante que hemos traído en el día de hoy. A Descarga y el Sin Límite en Huellas. Una adicción al sexo es ese hombre que quiere tener relaciones con su mujer. Es ese hombre que todos los días le dice a su mujer que la quiere querer y la quiere querer mucho. Y se la quiere comer a besos. Eso no es una adicción al sexo. No es una adicción al sexo el deseo de ver material sexualmente explícito. No es una adicción al sexo disfrutar un baile de cerca con tu pareja. Pero sí estamos hablando de aquellos individuos que ahí se oyen los relatos. Que perdieron su fortuna por mujeres. Que perdieron su empresa por mujeres. Que echaron a perder toda su vida por las conductas sexuales repetitivas de conquista y de separación. Una diría que probablemente en la consulta nosotros vamos a ver un caso cada seis meses. Estamos hablando de que eso es sumamente raro como tal. El sexo se trata igual que cualquier otra adicción, ¿verdad? Partimos, digamos, de las mismas premisas para diagnosticar. Y de ahí, digamos, de las mismas premisas para el tratamiento, ¿verdad? Entonces se trabaja todo lo que es la parte obsesiva y compulsiva, ¿verdad? Todas esas ideas recurrentes en relación a ir a ser, ¿verdad? La adicción que sea. Se trabaja toda la base psicológica que tiene que ver con autoestima. Con la sensación de vacío emocional, ¿verdad? Los adictos al sexo, igual que los adictos a las drogas, dicen que por más que tienen su actividad, sienten un gran vacío al final. Entonces se trabaja toda la parte, digamos, de recuperación emocional, ¿verdad? De regreso nuevamente aquí en Escarilla y Sin Límite con su sección hoy, Huellas entre Mujeres, que la estamos disfrutando también fuera de cámara al máximo. La estamos gozando. La estamos gozando. Deja de decirle que a veces lo que se habla detrás de cámara o cuando estamos pasando uno de nuestros comerciales, compromisos comerciales, cuando más se disfruta. Pero ya, para concluir, sí sabemos que existe este trastorno compulsivo-cesivo que se llama hipersexualidad o adicción al sexo. Para concluir, este se distingue de un alto, pues, o una intensidad sexual elevada, de que generalmente las personas que son adictos al sexo sienten culpa, solo lo disfrutan mientras lo están haciendo, pero luego sienten culpa, se sienten frustrados, sigue el mismo vacío, sufren de depresión, de estrés, sienten que no están de acuerdo con su conducta y moral. Además de eso, descuidan a su pareja. Y llega un momento en que recurren tanto a la masturbación, a la pornografía, al cibersexo. Tienen que pagar y hasta su economía se ve lamentablemente afectada. Hay muchos de ellos que tienen que hipotecar su casa, porque como toda adicción siempre quieren más y más y viven buscando más, entonces ponen en riesgo, dejan el trabajo y todo eso. Entonces ya, concluido ese tema, vamos a entrar para diferenciar lo que es un adicto sexual a una persona que es infiel cotidianamente, a un hombre, que a veces se guían de adicto. Vamos a dar el nombre a nuestro invitado, vamos a dar el nombre a nuestro invitado. No, 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 yo he dicho. A ver si alguien me hace competencia. No, 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 yo he dicho que el nombrecito está muy bien, porque es filosófico, el estudio que han hecho, perfecto. Pero los famosos están escudiendo a ese nombre, o le quiere decir que están enfermos para decir, pegar un cuerno en pocas palabras, justificar una infinitiva. Yo estoy de acuerdo que algunos lo hacen así, justifican. Ahora, entiendo de que sí existe el... Está la patología. O sea, yo lo entiendo perfectamente, que existen muchas adicciones que la gente lamentablemente no se da cuenta, la gente no entiende que tiene enfermedad, pero hoy también bajo el nombre de la enfermedad quieren justificar sus pequeños engaños e infidelidades. O no es así, porque contigo es que ya yo voy, Maki. No, definitivamente sí, con eso quieren justificar sus infidelidades. Realmente yo creo que una persona que es infiel, físicamente, con una pareja reintetativa, ahí no se puede hablar de adicción sexual. Realmente que no. A una persona que es infiel, cibernéticamente, que se tiene que masturbar aunque ha tenido relaciones con su pareja, que tiene que buscar pornografía también para masturbarse, aunque haya tenido relaciones con su pareja, sí considero que ya hay entre la patología. Lo que son la... Lo que es la ninfomanía y el citiriasis, que es en los hombres, realmente, porque no solamente pasan los hombres, también pasan las mujeres. En las mujeres, estamos de acuerdo. Señores, hombres, lo estoy defendiendo hoy. No son lo único. Pero no se confíen. Pero no se confíen de mí. No, pero el porcentaje mayor no son... No, no, no. Se da más caso a los hombres. Realmente, todo es una excusa. La mayoría de las veces, perdón, todo no. Se reitero. La mayoría de las veces, una excusa. Es el hombre que he cachado pegando cuernos y quiere, obviamente, volver con su mujer, porque la ama, porque es que mínimo está en sus genes. Le dicen, mi amor, es que yo tengo un problema, necesito ayuda psicológica. O sea, yo soy adicto sexual. Sí. Ahora se guían de eso. Necesito ayuda. O sea, yo me siento complementado contigo. Yo te amo. Yo contigo hago el amor. Con ella solamente satisfago esa necesidad, esa adicción. Sí, sí, sí. Bueno, yo... ¿Qué decir? Bueno, a mi opinión, aquí en República Dominicana, tú sabes que todos los hombres, muchos hombres, no todos los hombres, la mayoría de hombres se sienten orgullosos de ser infieles, de tener diferentes mujeres, porque son, ya tú sabes, el macho men de la sociedad, el papi champú, pero sí sé... Te hacen llamar ellos mismos adictos sexuales. Exactamente, pero sí sé que hay muchos, o hay otros, que quizá por cierta clase social se esconden detrás, o buscan una excusa, y quizá pueden, sí, dentro de sus infidelidades, decirle a sus familiares, o a su esposa, a su pareja, de que son adictos sexuales, y esconderse, tomar eso como excusa, esconderse detrás de eso. Cuando ya ven realmente Jesús. Pero el infiel, el infiel, perdón amiga, el infiel es infiel como quiera, y nosotros aquí en República Dominicana, y somos muy criticados también por esa parte. Tenemos una especie de hombre que mira, que la llevan en la sangre. El machista, el infiel totalmente, porque no sé, hasta con la mirada a veces deben de ser infiel, y a nosotras nos critican, porque si nos cruza un hombre bomboso por el lado, nosotros mirarlo, ya eso es... Es que espérate, si engaña a la mujer, somos malas, sinvergüenza, y no se ríen. Exactamente. Y las mismas mujeres nos criticamos, eso es increíble, no nos apoyamos, no nos apoyamos, tenemos que poner algo bien claro, el hombre cotidianamente es infiel, son personas que tienen una y otra pareja, duran un tiempo con una pareja, la dejan, y vuelven y buscan a otras, claro, teniendo a sus esposas. Pero vamos a aclarar algo, amiga. Hay mujeres también que son infieles, pero estadísticamente hablando hasta ahora, la infidelidad todavía es mayor en el hombre. En el hombre es mucho más elevada. ¿Qué pasa? Que esos hombres tienen esa gran necesidad, porque siempre quieren buscar algo nuevo, ahí no hay adicción. Si lo dicen, es como muchas veces que hay que tener...